¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de las algunas ideas con la mano derecha y cómo refleja la orientación de la cara del palo para poder autodiagnosticar un poquito tus tendencias con el vuelo de la bola. Entonces se me ocurrió el otro día que la palma de la mano derecha refleja bastante bien la orientación de la cara del palo. Y hay ciertos puntos del swing que tenemos como referencia para saber si vamos bien, vamos mal, cómo tenemos orientada la cara del palo. Entonces, al final del arranque aquí, como he comentado en otros vídeos, quiero tener, si vemos la suela del palo como la cara del reloj, desde la perspectiva del jugador, quieres ver la punta del palo a las 11 más o menos. Y si así son las 12, así la 1. Entonces, en este tramo del swing, final del arranque aquí, palo paralelo al suelo, queremos tener la cara del palo, como he comentado, a las 11. Y así la mano derecha, la palma de la mano derecha está más bien, refleja, refleja esta orientación. La palma todavía está apuntando más bien hacia el suelo como a la cara del palo. Si la cara estuviera abierta, así, desde mi perspectiva, el perspectivo del jugador ya apunta más bien a las 2, la palma de la mano ya empieza a apuntar más hacia arriba, más hacia el cielo, no tanto hacia el suelo. Y esto es una manera de saber, si tienes la cara del palo, en este caso excesivamente abierta, si fuera al revés, si la cara estuviera aquí a las 9, claro, la palma estaría apuntando directamente hacia el suelo. La palma apunta más al pie derecho. Y así sabemos que la cara está excesivamente cerrada. Entonces, tenemos mucha sensibilidad en las manos, lo usamos todos los días para hacer toda una serie de cosas, y tienen mucha sensibilidad con las manos. Y así, tengo la palma, y ahora está esta orientación que refleja la cara del palo. Al final de la subida, también, ¿cómo tengo orientada la mano? La quiero ver, la palma, pues, apuntando más bien hacia arriba, igual que la cara del palo. Vale, sensación de tener la mano derecha más o menos 45 grados respecto del suelo, y así la cara del palo también. Quiero evitar llegar ahí al final de la subida, con la palma apuntando hacia el suelo. Así la muñeca derecha estará doblada, la cara del palo estará muy abierta. Y tampoco quiero ver la palma apuntando hacia el cielo, aquí, con la cara también, haciendo lo mismo. Vale, entonces, la mano derecha puede darnos unas pistas muy valiosas para la orientación de la cara del palo, de la transición también. No quiero estropear las alineaciones que he conseguido al final de la subida, en la transición, con la muñeca izquierda doblándose la palma, empezando ya a apuntar más hacia la bola, en vez de más bien hacia la cámara, viendo la palma de la izquierda y el doso de la derecha. Así sé que tengo la cara otra vez bien orientada. Y cuando volvemos a este punto clave en la bajada, con el palo paralelo al suelo, varilla prácticamente paralela a la línea de tiro, un poco en función del tipo de golpe que quiero tirar. Vuelvo a ver la cara del palo, pues más o menos en esa posición 11, 11 y media. Y la palma de la derecha también está apuntando más bien hacia el suelo, no lo quiero ver hacia, ni mucho menos hacia el cielo. Vale, entonces refleja, refleja bastante bien la orientación de la cara y nos da pistas sobre la orientación de la cara, diferentes tramos del swing. Y así quizás conseguimos desarrollar la habilidad de sentir la cara del palo, diferentes momentos del swing, y así sabemos si vamos bien o vamos mal, un poco en función de la cara del palo. Y esta mano derecha nos puede dar unas pistas para ayudarnos a corregir según el vuelo de la bola. Vale, entonces, interesante, como está orientada la mano derecha, la palma de la mano derecha, así tiene mucho que ver con la orientación de la cara del palo, vale, refleja la rotación de los antebrazos, vale. Muy bien, muchas gracias, espero que esto haya ayudado, y gracias por ver los videos como siempre, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el video, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un video al canal, y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los videos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.